El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para las madres argentinas El reconocimiento de aportes por tareas de cuidado para las madres argentinas es una política pública que nació por decisión del presidente de la nación, Alberto Fernández y que tiene por objetivo visibilizar y reconocer el valor social de las tareas de cuidado para poder acceder a la jubilación Se trata de una medida que garantiza el derecho universal a la seguridad social alcanzando de manera inmediata a cientos de miles de mujeres mayores que no podían jubilarse Por esto mismo hemos convocado a varias mujeres que han podido iniciar su trámite de jubilación Acreditando años de servicio por el gran trabajo que han hecho No solo fuera de sus casas, sino dentro Bueno, ahí lo ves Claramente interpelando directo, te voté, ¿para qué te voté? En medio de este acto En un momento terminado le dice mentirosa la intendenta Ahí la situación es en el acto, está la intendenta Mariel Fernández Al lado está Fernanda Raberta, directora ejecutiva del ANSES Un señor que se llama Miguel, que se acerca hasta el estrado Que lo que hace es cuestionar y pedir un asfalto Reclamar una cuestión de seguridad El señor vive en el barrio Trujuy Estaba haciendo un reclamo Dice que no había sido escuchado en varias oportunidades Y que por eso se acerca hasta el lugar Lo ves ahí con un bastón Cuestionando, reclamando del asfalto al intendenta Mariel Fernández La situación continúa Ves que en un momento determinado la locutora empieza a levantar la voz Levantar la voz, levantar la voz Y se apaga de alguna manera el cuestionamiento del señor Acá lo estás viendo, ves Caradura, le dice al intendenta Caradura, después le dice mentirosa Te voté, ¿para qué te voté? El señor se llama Miguel, vuelvo a repetir Desde el barrio Trujuy En Moreno, estoy descapacitado Y tengo que hacer 10 cuadras para ir a trabajar No tengo el asfalto, le dice son unos sinvergüenzas El hombre reclama que no tiene la calle asfaltada Y que no pasa el colectivo Creo que menciona el 21, ahora lo vamos a escuchar mejor Esto había sido una promesa el lugar, el tramo Una promesa, el asfalto Claro, hablamos con la municipalidad Y ahora lo vamos, y ahora si querés Escuchamos la parte de la municipalidad Si te parece, Caro, lo que pasó fue Que esta situación registrada por un colega nuestro Daniel Grasso, le hizo una entrevista en el lugar Y el señor se esplaya Cuenta por qué dice esto En un contexto siempre rodeado De las personas que estaban en el acto Más allá de que la locutora levantaba la voz Para que se aplaque la denuncia del señor Pero mira, lo compartimos Y te cuento la respuesta de la municipalidad Vivo en el barrio San Carlos ¿Venés? Afaltó cuando, antes de la votación Un pedacito nada más Y no faltó más Hago 14 cuadras yo Me roban Tres celulares me robaron Mirá por inseguridad como estoy ¿Tenés un problema de discapacidad? Sí, porque me cagaron a tiro por robarme el auto Pasa el 21 que no pasa más No pasa más Día de lluvia no puedo ir a cobrar Toda la emoción Me robaron varias veces Me robaron la poca plata que cobré en el barco Y me la robaron Nadie me dio la justificación Ella es una mentirosa Me vino a mentir a mi casa Me vino a mentir Tengo 68 años Ya los conozco a todo esto Estos ganan bien Ganan bien ¿No sabés qué pasar que tiene? Tiene 4x4 Yo tuve que vender el auto Para sobrevivir la pandemia ¿Entendés? Y ahora estoy vendiendo la casa La puse en venta ¿Estás jubilado? ¿Eh? ¿Estás jubilado? Sí, estoy jubilado Yo ni mi mujer Bueno, claramente una persona en una situación desesperante De vulnerabilidad De vulnerabilidad absoluta Jubilado con una discapacidad Reclamando un asfalto Incluso diciéndole yo te boté, ¿no? De arranque Sí, sí, nervioso también en un momento determinado Se lo ve mientras que está estabilla con las palabras Nosotros nos comunicamos con la municipalidad Que es lo que dijeron inicialmente de la municipalidad Que esta situación estaba armada políticamente Digamos, no pareciera en principio para nosotros Por cómo sale rodeado de las personas Pero bueno, el municipio plantea eso Nos dijeron que le habían arreglado la calle Y que se terminaba en las próximas semanas Eso corrobora lo que dice el señor Que le hicieron un tramo a la calle y después no Y ahora estuvo tuiteando Mariel Fernández hace dos horas La intendenta Dando falta full en Twitter Seguimos trabajando en la pavimentación De la calle Bongiviani El primer tramo de la obra Desde Belgrano hasta Remedio de Escalada Hace dos horas fue esto, ¿no? Bueno, coincide más o menos Mirá, a ver, tío El mensaje fue a las 18.35 Bueno, sí, exactamente Casi dos horas en concreto Y obviamente nos pasaron las fotos del asfalto Y que la intendenta estaba muy preocupada por el bacheo Lo que veías ahí era No, ahora Ahora Nelson Nelson está con nosotros Se sale de sí, Nelson Para observar algo Nelson, asfalto para todos ahora, ¿no? De hecho me dice, perdón, hoy se estuvo llevando adelante A cabo la pavimentación Son las fotos y que era una preocupación Y bueno, la contestación El hombre estaba reclamando el asfalto Y una cuestión de seguridad Y eso era lo que veíamos en esto Que, vuelvo a salir atrás un cachito Arrancó con la matanza Con alguien que cuestionaba al municipio Y este señor cuestionando en un acto par diario En plenaria